Aquí vienen todos los nemeos, aquí están niños, jóvenes, ancianos, toda la comunidad nicaragüense. Aquí estoy yo, toda la comunidad nicaragüense aquí, unidos, todos unidos por Nicaragua. Tormenta Nátex. Ese es el eslogan de nosotros. Todos unidos por Nicaragua, Tormenta Nátex. Ahí mismo es. Entonces vamos a estar aquí trabajando a partir de este momento, vamos a estar trabajando sin cesar todo el tiempo para llevarle un poco de ayuda a nuestra gente allá en Nicaragua. Que sepan que aunque estamos lejos de ellos, estamos unidos con el corazón y vamos a hacer lo mejor de todo. Así que Nicaragua no está sola, tus hijos están aquí y vamos por ustedes.